Ahora que me encuentro lejos de este mundo engañado Yo abandoné a mi Cristo por seguir al mundo cruel Antes vagué muy perdido sin saber a dónde ir Cuando encontré a Jesucristo sólo él me hizo feliz Amigo venga mi Cristo Él te quiere a ti salvar Ven a los pies de mi Cristo Él te quiere a ti salvar Amigo venga mi Cristo Ven deciré a Jehová en todo tiempo No alabanza de mi boca estará En Jehová se gloriará mi alma No irán los cuantos y se alegarán En Jehová y Él me oyó y de todos mis temores me libró No irán los cuantos y se alegarán Yo no sé lo que tú has pedido pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has pedido pero yo vine a alabar a Dios Yo vine a alabar a Dios Yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has pedido pero yo vine a alabar a Dios Pero qué felicidad Pero qué felicidad Cantando todos en coro a nuestro padre Celestial Celestial Pero qué felicidad Pero qué felicidad Cantando todos en coro a nuestro padre Celestial ¡Gracias! ¡Gracias mi Dios! ¡Gracias por esta oportunidad Juanito! 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 Yo le alabo del corazón, yo le alabo con mi voz Yo le alabo del corazón, yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma Y si me falta el alma, es que ya me fui con él Yo le alabo del corazón, yo le alabo con mi voz Yo le alabo del corazón, yo le alabo con mi voz Y si me faltan las manos, yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma Y si me falta el alma, es que ya me fui con él Y si me faltan las manos, yo le alabo con el alma, es que ya me fui con él